En este video vamos a probar algunos juegos, comenzando con el Motorola Moto E5 Plus, el Free Fire es el juego, veamos la configuración gráfica, ajustes, está configurado en gráficos ultra, brillo alto, FPS alto y sombra encendido, todo lo mejor, iniciar, vamos a ver la fluidez y la calidad gráfica. Gracias por ver el video. 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 ¡Oops! 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 Pero... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y hay muchos enemigos Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá ¡Salta, sualta! ¡No! Tú puedes, tú puedes Pena, pena, pena Ahí va, ahí está Igual no hay nada acá por ese chico bueno bastante bien, regresar está un poquito tibio en esta zona en esta zona está un poquito tibio apenitas, tengamos en cuenta que tenemos configurada la mejor calidad gráfica así que cualquier inconveniente podemos bajar estándar o suave apagar las sombras o bajar los FPS yo creo que está bastante bien este fue el E5 Plus Free Fire y vamos con el juego número 2 para el Moto E5 Plus y es el GTA San Andreas primero observemos la configuración de gráficos vamos a subirle el brillo al máximo la resolución al máximo todo al máximo efectos visuales altos sombras avanzados reflejos detallados todo al máximo máximo, máximo, máximo atrás atrás y play ooooh ooooh A ver si agarra envión con el... No, horrible. Horrible. Esperemos. Vamos a ir para atrás. Ajustes. Pantalla. Vamos a bajar el brillo al... Vamos a ponerlo como vino por defecto. Al 80. Los efectos visuales medios. La resolución al 80 también. Esto vamos a poner al 80. Ahí. Sombras no. Vamos a poner estándar. Reflejos. Bajos. Ahí está. Atrás. Atrás. Play. A ver ahora. Uy, sigue horrible. No, tampoco. Ajustes. Vamos a poner predeterminados. Atrás. Atrás. Play. Ahí va un poco mejor, ¿no? Con los predeterminados. Uy, se pasa aquí. Ahí va un poco más, ¿no? . ¡Gracias! ¡Gracias! Bajos No Y vamos a bajar la resolución al 30% Y esto también, todo el 30% A ver si nos va Todo el 30% Última chance, eh, a ver Y ahí va un poco mejor, no Ay, ahí se trae un poquito también Bueno, bajándole La configuración gráfica casi al mínimo Podría estar funcionando Un poco mejor ahí No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ufff Ya, ya... Bueno, corremos, está bien, vamos, vamos Vamos a tratar de sobrevivir un poquito más No quiero hacer fin de rio No quiero hacer fin de rio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero qué clase de laberinto es este? 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 Y si no nos gusta podemos bajarla un poco más, tanto los FPS como el ajuste gráfico. Y por último para el E5 Plus, PES 2019. Está con ajustes en mejor calidad gráfica. Vamos a verlo por aquí. Partido. Campaña. Partido de acción. ¿Vieron cómo le costaba subir el volumen? Vamos a verlo. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, como verán, también va fluido y creo que bastante bien, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Qué bestia! Este fue el PES 2019 en el Moto E6 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Este fue el PES 2019 en el Moto E5 Plus ¡Vamos con el Free Fire! Para el Samsung Galaxy J4 Observemos que no se reinicie además de la configuración gráfica que está en Ultra y brillo no tengo otras opciones gráficos y alto rendimiento incrementando el uso de la batería bueno, lo que nos dice es que en estos modos va a consumir mucha batería pero no importa, Ultra y brillo no tengo configuración de FPS a diferencia como si tenía en el E5 Plus Inicio 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 ¡Gracias! 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 ¿De atrás me están disparando de adelante? ¡De todos lados! ¿No? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¡Buenos! Ahí está ¡Ahí está! ¡Uy, la pucha! ¿Cuántos son? ¿Dónde está? Pero... Allá, ¿en serio? Miércoles... Bueno, otro más... ¿Cuántos son? Este juego sí que es intenso, ¿eh? ¡Uy, la pucha! No, no... Necesito medicina... No, no... Necesito medicina... Bueno, creo que está súper bien, ¿no? Bueno, no sé si súper bien, pero... No, no sé si súper bien... No, no sé si súper bien... No, no sé si súper bien... Bueno, bien... Este fue el Free Fire para el equipo... Samsung Galaxy J4... No se reinició... Creo que va bastante fluido... Estamos con ajustes gráficos... No lo vamos a tener aquí... No lo vamos a ver aquí, tenemos que salir... No lo vamos a ver... No lo vamos a ver... No quiero mentir... Configuración gráfica. Vamos a comenzar en predeterminado. Play. Mejor. Qué raro en el E5 Plus. Bueno, acá hace los flashes negros. A mí. Me sacó. Ah, quiero pelear, quiero pelear. Qué quilombo que se armó acá, nene. Uff. Bueno, ven. Ahí esos flashes hace, ven. En el E5 Plus estaba lento. Y aquí hace esos flashes negros. Bueno, creo que eso nos da una idea de cómo vamos a jugar aquí, ¿no? No. Uff. Miércoles. Bien. Creo que con esto tenemos una buena idea de lo que va a ser el GTA San Andreas. Para esos flash que hace Mierda Bueno Ok Vamos a darle todo al max Todo al máximo A ver como nos va Reinicio el juego Reinicio el juego Vamos a ajustes Quedó todo al máximo Perfecto Quiero probarlo así nomás Nada más A ver si está un poco Uff Muy bien Este es el juego GTA San Andreas O San Andreas Para el Samsung Galaxy J4 Hasta acá llegamos Seguimos con el PUBG Mobile Para el Samsung Galaxy J4 Revisemos la configuración gráfica Que tenemos por aquí Equilibrado Medio Gráficos Equilibrado Tasa de cuadros Medio En HD No me deja Así que probemos De acuerdo Ok Con esta configuración Verifiquemos que quedó Sí Perfecto Comenzar Parece tener alguna Parece tener alguna Pérdida de fluidez Reajustemos Reajustemos Gráficos Bajo Bajo De acuerdo Ok Ahí parece estar un poquito Mejor Está con Tasa de cuadros Baja Y con Ajuste de gráficos Bajo 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 Y ya no tiene Esa Pérdida de fluidez Que hace cada tanto Pérdida de fluidez Pérdida de fluidez Pérdida de fluidez Pérdida de fluidez Bueno Bueno Pérdida de fluidez 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 ¡Suscríbete! 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 con el PES 2019 para el equipo Samsung Galaxy J4. Está un poquito lento, o no está muy fluido. Se juega, pero... Se puede jugar, pero no está de lo más fluido. Tal vez se pueda reinstalar y bajar o configurar los gráficos en... ... 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 Este fue el PES 2019 para el equipo Samsung Galaxy J4. Y con esto creo que terminamos. Este fue el último. Probamos Free Fire, PVG, PES y GTA en el E5 Plus. Y probamos los mismos juegos en el J4 de Samsung. Si me olvidé de algo me lo recuerdan en los comentarios y lo agregamos en algún otro video. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!